O sea, en realidad el primer objetivo fue entrar entre los cuatro primeros, ¿sí? Bueno, se logró. Bueno, ahora vinieron los cruces, esto es así, viste, mata-mata. Ganás, seguís, perdés, te quedás. Y nos tocó Racing, un rival que siempre nos trae problemas, ¿sí? O sea, es duro para nosotros Racing, porque tiene chicas que juegan bien, se plantan bien, plantean bien los partidos. Y hoy creo que salió un lindo partido, muy disputado. Nosotros logramos hacer dos goles y, bueno, con eso nos lleva a seguir el campeón hasta ahora. Hay que pensar en el próximo rival. En este momento está en buen nivel Chochi, pero bueno, también destaquemos que las demás chicas trabajan para ellas. O sea, el equipo, el equipo es todo. Yo siempre les digo, son las que entran más las que quedan, fuera de, o sea, como suplentes. Y también las que quedan afuera de la lista, porque entrenan y, bueno, uno a veces le toca entrar algunas y otras no, y depende del partido. Pero sí, realmente Chochi o Estela está pasando un buen momento. Bueno, trabaja para eso. Hay momentos que entrenan a doble turno y eso quiere decir que está con todas las pilas, tiene muchas ganas. Y también hay otras chicas que también están de la misma manera en su lugar, cumpliendo su función. Y, bueno, esto nos sirve porque el hecho de este campeonato, nosotros también tenemos que ir pensando ya en el mes de septiembre en el regional, que se juega ya en Neuquén. Así que esto nos sirve. Estos partidos son lindos, hay que trabajar, hay que entrenar. Y ahora pensar en campeonatos después, pensar en lo que viene.